Se casaba Tito Sánchez y Gironal de Tortí con la Bertilia Camacho. Era un 14 de abril, bien chañaitito, iba el novio, camisa blanca de lino y un pantaloncito negro, un poco ancho pero fino, que se lo había cambiado al patrón por cuatro días de trabajo, una lata de miel y una gallina carata. Bertilia estaba muy linda, con su velo y su corona, que había pasado quién sabe por cuántas jupas de novia, pero el velo estaba bueno y la coronita entera, aunque tenía un color blanquecillo tirando a crema, la iglesia estaba adornada con papos blancos y la gente no cabía parada ni en las bancas. Salió al fin el padre Alfonso, atrás los dos monaguillos llegados de Tortí en un jeep amarillo. Música ¿Acepta usted, Tito Sánchez, a Bertilia como esposa? Sí, padrecito, acepto. Bueno, Tito, vea una cosa, sabe que es su compañera y no una esclava, y no es que la va a tener siempre de traspajo, sino que ha de respetarla todita la vida. Tito, porque así lo manda Dios. Así será, padrecito. Muy bien, venga usted, Bertilia, dígame si acepta a Tito como esposo en este instante. Sí lo acepto, padrecito. Sepan bien que el matrimonio es a veces como una cruz y los dos la han de cargar como la cargó Jesús. Bueno, y que sean muy felices en su vida de casados. Música Podré ir en paz, hermano, que la misa ha terminado. Música En la puerta de la iglesia todos los felicitaban, pero Juana la trompuda, que de bruja tenía fama, se le arrimó a Tito Sánchez pellizcándolo en el codo, y con cara de engañada lo amenazó de este modo. Vos sabéis, gran desgraciado, que yo siempre te he querido, y yo y con otra te casáis, me las vas a pagar, bandido. Música Se fueron novios y gente a la casa de los camachos, donde tenían buen guarito al gusto de los borrachos. De la comida ni hablar, había tamales de chancho, buen caldito de gallina con verduras adornado. También a modo de postre, el buen chiricano asado, pa' comer con cafecito, ya fuera negro o mistado. Además, arroz con leche, picadillo y plátano en tentación, y decían las cocineras, coman hasta que se empanchen. El conjunto que tocaba era el putarrazo. Vieran ustedes eso. Música Comenzó toda la gente a bailar en media sala. La bruja Juana, también pues no quería perderse nada. A las 3 de la mañana, estaba como empezando aquel gran fiestón, que muchos lo vivirán recordando. Y la gente, entre más rato, en medio de la alegría, más gritos echaban, más cantaban y se reían. Naitica, había cambiado a las 8 de la mañana, ni a mediodía, ni a las 4, la fiesta no terminaba. Todo el mundo, en esa casa, estaban como embrujados. Las cocineras, corrían pa' este y pa' el otro lado. Los músicos, ya tenían los dedos despedazados. Quincho, de tanto bailar, había caído desmayado. Le echaron un poco de agua, traída en una vangaña, y se paró el bandido, baila que baila con más ganas. Y ni los recién casados, se salían de aquella sala, habiendo cosas mejores con que podían celebrar. ¡Viva los novios! ¡Que cante el novio! ¡Que cante el novio! ¡Que cante el novio! ¡Que cante el novio! ¡Ya está cantando, hombre! ¡Y que vamos a hacer! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Soy una rosa! ¡Tu eres un clavier! ¡Y vos sos la reina! ¡Y yo soy aquí! ¡Tu eres una rosa! ¡Y yo soy un clavier! Se acabó el guaro y Miguelo que era el dueño de la cantina Se fue y trajo 30 litros y se los regaló a la casa Se acabaron las gallinas y la gente que allí había Mandaron a los chiquillos a traer las que ellos tenían Teófilo mandó a traer el chancho que pa' comer chicharrones Después David Banda fue y se trajo dos enormes pavos Herminio amarró un ternero que se había quebrado un cacho Y lo puso allí a órdenes de la casa de los Camacho Y pasó el segundo día, el tercero y hasta el cuarto Y aquello no se acababa como por obra del diablo Pues hasta la misma gente que pasaba por el rancho En el instante que entraban caían en aquel encanto El viernes 20 en la noche llegó Abelino Villamonte A decirle al padre Alfonso que en Hieronal había algo raro Que estaba toda la gente de todito alrededor En la casa de los Camacho desde el sábado anterior Que estaba matando todos los animales que habían Que la gente estaba loca o eso era brujería Que gracias a Dios con él las cosas cambian Porque tenía un secretillo para librarse de esas vainas Y el padre Alfonso se fue corriendo a traer la sotana Y un paquete grandecillo de semilla de mostaza También cogió un paquetillo de esa sal que es muy barata Y se fue con Abelino sin esperar más razones Llegando a Higueronal el sábado con los primeros albores Antes de entrar a la casa sacó una cruz Y empezó a regar por todos lados la semilla de mostaza La bruja Juana al momento se fue en carrera a juntarla Y el padre entonces le echó la sal por todito el cuerpo Y empezó la sinvergüenza a revolcarse en el suelo Porque dicen que las brujas se quitan el pellejo Y al volverse para la casa se lo encaraman de nuevo El caso es que se acabó de repente aquel encanto Y la gente caía al suelo de puritico cansancio Se miraban sin saber lo que allí estaba pasando Hasta que poquito a poco se lo fueron percatando Y se abalanzaron todos encima de la bruja Y vieran que si no ha sido por el padre Ahí mismito la queman Que agradezca a la bandida que tenía un hijo pequeño Como de unos siete meses Afanadito y trigueño Y por eso se salvó Pero la echamos de Tortí Y cogió Paloma Bonita a juntarse con las otras Y si vuelve a Tortí A disgusto de la gente Aceptamos su presencia Si cumple con lo siguiente Tendrá que llegar peinada Bañadita por supuesto Desde luego sin escoba Y con el pellejo puesto Y con el pellejo puesto Y con el pellejo puro 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 Gracias.